Buenas tardes. Comienza la segunda sesión, el segundo directo, dedicado al libro de Hal Foster, El retorno de lo real, publicado en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, originalmente en el año 96, reeditado en el 99, traducido en la editorial local en el año 2001. Bueno, vamos a iniciar hoy el comentario del primero de los capítulos del libro, que se titula ¿Quién teme a la neovanguardia? Bueno, un título que juega con la famosa obra Who's a Fred of Virginia Woolf, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, la obra del dramaturgo Edward Alví, que se estrenó en el año 1962 y que sobre todo adquirió una enorme difusión a través de la versión cinematográfica que dirigió Mike Nichols y sobre todo con aquellas extraordinarias interpretaciones de Elizabeth Taylor y Richard Burton. La versión fílmica de esta obra de teatro es del año 1966. Hal Foster también tal vez tenga en mente el ensayo de Tom Wolfe, ¿Quién teme a la Bauhaus Feroz?, esa diatriba que es complementaria a su ensayo La palabra pintada? Si en la palabra pintada ataca las vanguardias y neovanguardias en el campo de las artes plásticas, ¿Quién teme a la Bauhaus Feroz? Están traducidos los ensayos que estoy mencionando de Woolf en la editorial Anagrama. Ahí lo que hace es atacar el estilo internacional arquitectónico continuando también en su crítica hasta el estilo arquitectónico en el seno de la postmodernidad. Bueno, el título, como decimos, es este de Quién teme a la neovanguardia y se trata de un ensayo realmente muy importante para los propósitos que tenemos en esta sección titulada Vanguardia y neovanguardia, sobre todo porque se trata del ensayo de esta compilación, El retorno real, en el que Hart Foster revisa y somete a discusión las tesis, los argumentos de Peter Burger en su teoría de la vanguardia, que como recordaréis los que estáis siguiendo esta sección en este verano, ha sido revisada o he revisado ese libro a lo largo de diez directos. Bueno, el ensayo de Hart Foster comienza en la página tres y es un ensayo, bueno, relativamente largo que se prolonga hasta la página treinta y seis. No vamos a comentarlo en su totalidad hoy, es decir, continuaremos mañana con toda certeza. Voy a comenzar. La primera frase de este ensayo de Hart Foster viene a recordarnos que la cultura de posguerra en Norteamérica y en Europa Occidental está llena de neos y de post. Bueno, se trata de toda esa proliferación de movimientos, de tendencias, de manifestaciones artísticas que recibieron el calificativo, por ejemplo, de neogeométrico, arte neogeo, encarnado por artistas como Peter Halley, arte neoconceptual, arte postminimalista, neofiguración, es decir, es un momento en el que lo neo, lo nuevo y el post son decisivos y sobre todo, digamos que las dos formas fundamentales son la idea de neovanguardia y la noción de postmodernidad que es el asunto que trata en el último ensayo de este volumen, Hart Foster, en un ensayo que se titula ¿Y qué pasó con la postmodernidad? Hay, dice Hart Foster, muchas repeticiones y muchas rupturas en el arte contemporáneo y sobre todo señalará que en el arte de posguerra plantear esta cuestión del neo, del post y de la repetición es plantear la cuestión de la neovanguardia. De la neovanguardia, dice Hart Foster, que se trata de un, dice, agrupamiento no muy compacto de artistas norteamericanos y europeo-occidentales de los años 50 y 60 que retomaron procedimientos vanguardistas de los años 10 y 20 como el collage y el ensamblaje, el ready-made y la retícula, la pintura monocroma y la escultura construida. Me parece importante para nuestros efectos señalar, bueno, que Hart Foster ha reconocido ya en la introducción lo que él llama su carácter parcial o incluso parroquial de escribir desde los Estados Unidos y en este sentido marcar en estos dos primeros párrafos que se está refiriendo a la cultura de posguerra en Norteamérica y en Europa Occidental, asunto que repite al comenzar el segundo párrafo dejando fuera en realidad qué es lo que está sucediendo en otras zonas del planeta y de la geografía del arte y evidentemente hay que decir que no faltan esos momentos neovanguardistas en Europa Oriental por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el llamado arte de la perestroica del que aquí no se viene a decir nada, evidentemente, pero también con todo ese gran olvidado para los análisis que aquí formula Hart Foster que es el análisis de la neofiguración y la posmodernidad en América Latina, que es un asunto en el que no entra. Recordaré que en el libro que mencionábamos ayer, el volumen de Cainsa Cudson traducido en la historia local, esa inmensa, esa enorme historia del arte, modernidad, antimodernidad, posmodernidad realizada por el propio Hart Foster, Benjamin Bucklock, Rosalind Krauss y Salambois, no hay tampoco una atención mínima a lo acontecido en otras áreas fundamentalmente que la norteamericana y la europea, dejando siempre en la línea de sombra y del olvido absoluto a lo acontecido en África, que es siempre el continente olvidado para todo y también por supuesto para el arte, en América Latina, en Asia y también en Oceanía y hay un olvido, como digo, tremendo valorándose, por ejemplo, también dentro de Europa, en muchas áreas y muchos países, por ejemplo, en ese volumen, la atención al arte español es mínima, es decir, es ridículamente mínima, pero también a lo acontecido, por ejemplo, en el arte en países como sería el caso, por ejemplo, del arte italiano contemporáneo, también tiene un papel menos relevante de lo que es su propia producción artística. Pero solamente por hacer una referencia rápida, esta cuestión de los neos y de los pos es algo que tendríamos nosotros que añadir y revisar a contracorriente del localismo, de la perspectiva provinciana, norteamericano-provinciana, parroquial en el sentido de Hal Foster, mostrando, por ejemplo, cómo ese neo o esa dimensión de lo neo se encuentra de una manera muy importante, por ejemplo, en el arte contemporáneo del Brasil, especialmente una tendencia que ya incluía el neo como era el arte neoconcreto, es decir, que ya podemos entender que allí esa reflexión sobre la vuelta de tuerca en torno a planteamientos vanguardistas o a planteamientos también en cierta medida incluso que tienen que ver con la dimensión de la propia contemporaneidad o que se demoran un poco con respecto a las formas hegemónicas de la modernidad occidental serían dignos de ser tomados en consideración. Pero, como digo, solamente esta pequeña nota para señalar que desde el comienzo hay esa acotación de un orden hegemónico, de una perspectiva, vamos a llamar así, mainstream y el mainstream que tiene Foster para nada asume una perspectiva decolonial o poscolonial o tratando de mostrar el desarrollo de otras modernidades y de otras posmodernidades y de otras neovanguardias, un asunto, digamos, en el que se ha trabajado muchísimo, por supuesto, a partir ya de final del siglo XX y ya en el siglo XXI. Aunque aquí se menciona en algún momento en este ensayo, en este libro, en realidad, en el retorno real, a un teórico como Homie Baba y especialmente su conocido e importante libro de Location of Culture, la localización de la cultura, las perspectivas descolonizadoras y las perspectivas, vamos a decir así, contrahegemónicas no tienen todavía para Foster gran relevancia porque tampoco las han tenido prácticamente para ninguno de los teóricos del grupo de Oktober, siendo tal vez el mayor personaje funesto en rechazar las perspectivas altermundistas o alternativas al sistema hegemónico norteamericano y europeo-occidental, el que ha defendido mayoresmente ese bloque ha sido Benjamin Buglock, que ha llegado incluso a negar la posibilidad de que haya modernidades o que haya singularidad en los planteamientos en otras geografías del arte, a los que acusa él directamente de no ser otra cosa que sencillamente miméticos o no tener ninguna capacidad de producción de arte y pensamiento crítico. Pero bueno, dicho eso, aquí repararé en la primera nota pide página, en el comienzo de este ensayo, en la página 5, en la que Peter dirá, Hal Foster, lo siguiente, Peter Burger, es decir, el autor de la teoría de la vanguardia, plantea la cuestión del año vanguardia en ese libro del año 1964 sobre la que volveremos posteriormente. Es curioso, también haciendo una pequeña apostilla sobre la traducción, que en la nota pide página se dice, Peter Burger plantea la cuestión del año vanguardia en Theory of Avantgarde, 1974. Bueno, ahí se remite a la traducción realizada en español y hay que decir que, bueno, eso no es de recibo, dado que el libro, si uno fuera alguien que se está iniciando en el análisis artístico-estético-cultural, llegaría a pensar que Theory of Avantgarde, Teoría de la vanguardia, se había publicado en inglés en el año 1974, cuando en realidad Theory of Avantgarde, Teoría de la vanguardia, se publica en alemán en el 74 y veíamos que aparece publicado el libro de la teoría de la vanguardia en inglés en Minnesota Press, en la Universidad de Minnesota, en el año 1984. Es decir, que es importante, estas cuestiones tienen que ver también con la historia de la recepción de los debates culturales y de los procesos estéticos y creo que en eso la precisión y los detalles y el ajustar bien las cosas, por lo menos a mí me parece que tenemos que hacerlo sobre todo para no caer en equívocos. Bueno, dice en esa nota que Peter Burger plantea la cuestión de la nueva vanguardia, dice sobre la que volveremos posteriormente, pero Benjamin Bucklock ha especificado sus repeticiones de paradigmas en varios textos aparecidos en los últimos 15 años. Este capítulo, explica aquí Hal Foster, está escrito en diálogo con su crítica y en su transcurso trataré de dejar claro lo que le debo como aquello en lo que difiero. Es decir, lo que está aquí diciendo Foster es que en realidad está discutiendo a Peter Burger, pero también está asumiendo la reseña crítica y la discusión crítica de Bucklock con Burger y también la distancia y la proximidad que tiene Foster con el propio Benjamin Bucklock. Dice, añade Hal Foster ya en el cuerpo del texto, me centraré en los retornos, es decir, en los neos y en los pos, que aspiran a una condición crítica y a una conciencia crítica de las convenciones artísticas y de las condiciones históricas. Aquí remitirá Hal Foster a unos materiales teóricos fundamentales, sobre todo en esta cuestión de los retornos y de las recuperaciones, y comienza mencionando el ensayo del año 1969 de Michel Foucault que se titula qué es un autor. Se trata de un ensayo crucial, muy citado, de una conferencia de la que hay varias ediciones en español y aquí, para no repetirme, aunque yo me repito precisamente en torno a la cuestión que tenemos entre manos, que es la de la propia repetición, remitiría, si alguien quiere saber de qué estamos hablando, al directo que hice hace unos meses en esa sección que llamé Teatrum Philosophicum sobre Michel Foucault, que comenzaba con el último seminario de Foucault dedicado a la parresía y el coraje de la verdad, en el que abordaba cuestiones sobre las que volveré comentando este libro, como es la relectura que hace del cinismo Michel Foucault, pero también comentaba algunos otros textos de Foucault y entre ellos este, que es decisivo el de qué es un autor, que se trata de un material que está realizando Foucault justamente en un momento en el que está a punto de llegar a su gran reconocimiento académico, que es el momento en el que entra el Collège de France y en ese momento está preparando también su lección inaugural que se titula El orden del discurso y fijando programa su proyecto de investigación que viene a sustituir una historia de la metafísica por un análisis de los problemas de la subjetividad o de la asuyetisemán, de la configuración de la subjetividad, su reflexión sobre la cuestión de la gobernanza y los modos de análisis del poder que se encuentran en vigilar y castigar, pero también su reflexión no sobre el problema metafísico de la verdad, sino el problema sobre el decir verdadero, es decir, la cuestión de la veredicción. Bueno, aquí remitirá, por tanto, Hal Foster al ensayo del año 1969 de Foucault de que es un autor en el que, con sutileza, Foster recuerda un pasaje en el que, o un momento, en el que Foucault señala que hay una serie de, los califica incitadores de las prácticas discursivas que son Marx y Freud. Bueno, menciona Marx y Freud en ese momento porque es evidente que posicionarse en el campo intelectual, en el campo filosófico, teórico, en la historia y el análisis de las mentalidades o de las formaciones, las configuraciones discursivas del sujeto y el poder, en ese momento es obligatorio reconocer qué posición se tiene con respecto a Marx y a Freud sin ser, como sabemos Foucault, ni mucho menos un marxista. Hice también una serie de vídeos sobre la posición política de Foucault y su distancia con respecto a los planteamientos del comunismo francés y también incluso del marxismo, pero también poco sin ser un freudiano. Pero sí iba a decir que son incitadores de prácticas discursivas y de procesos crítico-teóricos y Foucault está señalando esto en un momento en el que son determinantes, sobre todo, los modos de retorno a los textos originales de Marx y de Freud que están planteando Louis Althusser, el gran teórico filosófico-político, en su libro Para leer el Capital, pero también Jacques Lacan en su trabajo constante, por ejemplo, en la instancia de la letra, cuando Lacan busca ese volver a Freud y volver a la lectura minuciosa de los textos freudianos, que es algo que se produce de una manera impresionante en su extenso, en el tiempo intenso en las sesiones, seminario. Por tanto, hay aquí esa idea de retornos, casi diríamos en el sentido de Luciano y de Guattari, retornelos a motivos teóricos y sobre todo se mantiene, diríamos, en terminología derridiana, esa jauntología, ese revenant, ese retorno de los espectros y ese retorno de los fantasmas que recorren Europa, que como hijo de Rida en Espectros de Marx son fundamentalmente la combinación de lo marxista y lo freudiano, es decir, ese freudo-marxismo que además tiene como su gran condensación, como sabemos, a la escuela de Frankfurt. Bueno, hablar aquí de que lo que le interesa fundamentalmente de las perspectivas artísticas y de las perspectivas artísticas neovanguardistas son aquellas formas del arte y también de la teoría que no pretenden restaurar la integridad del discurso, sino desafiar su estatus en el presente, es decir, aquellas formas de la teoría y del arte que ponen en cuestión las ideas recibidas deforman su estructura y restringen su eficacia. Se trata, por tanto, no sólo de cuestionar lo acontecido en la teoría y en las prácticas artísticas, sino de reconectar con una práctica perdida y se trata en realidad, dirá con brillantez Foster, de reconectar con una práctica artística y teórica perdida a fin de desconectar de un modo actual de trabajar que se siente pasado de moda extraviado cuando no opresivo. Y yo también quiero señalar que, modestamente pero a mi manera, también quiero reconectar y simplemente desconectarme con respecto a prácticas teóricas del pasado que ya son para nosotros la de Foster y todavía más remotamente la de Peter Burger, es decir, porque estamos comentando un libro de mediados de los 90 y estamos comentando un libro de mediados de los 70 y lo estamos haciendo desde el 2021, es decir, que han pasado el tiempo, hemos tenido nuevos debates teóricos, hemos tenido formas artísticas nuevas, tenemos cuestiones acuciantes que afectan a la contemporaneidad y al presente y, por lo tanto, tenemos también nosotros que plantear aquí lo que aparecía como paralaje y como acción diferida, es decir, tenemos también que posicionarnos desde el presente en relación a estos textos, a estos materiales y tenemos que releerlos y tenemos que digerirlos, pero también no para, insisto una vez más, comulgar con ellos y sencillamente apuntalarlos y considerarnos el non plus ultra, el límite nunca desbordable de la reflexión que se puede plantear, sino hacerlo desde la instancia del presente, desde las problemáticas que a nosotros nos acucian y que dinamizan y que nos mantienen todavía afortunadamente activos. Por lo tanto, hay un movimiento temporal que es esa recuperación, ese reconectar y hay un movimiento espacial que es esa desconexión que recuperando algo abre un nuevo campo de trabajo. Bueno, es aquí donde señalará sobre todo que se trata de evitar caer en lo que sería una repetición que tuviera la forma meramente de lo que califica como un pastiche histérico. Aquí hablando de este pastiche histérico, sin duda se revela el préstamo de una noción esta de pastiche y de histeria o del uso del pastiche histérico, hablando de lo sublime histérico que no de lo sublime histórico, que es subsidiario y que remite sin duda al extraordinario ensayo de Frederick Jemson, el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, que es un ensayo que cita Foster y reconoce la importancia que tiene a lo largo de este libro del retorno de lo real. Sobre todo señalará aquí que este retorno y esta desconexión a prácticas teórico-críticas y artístico-culturales es algo que tiene que ver con las conexiones históricas, dice, de los estudios modernos y sobre todo cómo se han producido análisis, por ejemplo, fundamentales en esta clave de recuperación teórico-artística, cómo sería la vinculación que estableciera Yves Alainbois en su libro Canvailer's Lesson, la lección de Canvailer, que es un ensayo del año 1987, cuando Yves Alainbois recupera la lingüística de Luis Ferdinand de Saussure para aproximarle al análisis del cubismo primitivista, o también la importancia que tiene esa recuperación de la lingüística y de Saussure y del estructuralismo en la interpretación del ready-made uchampiano por parte de Benjamin Bucklock, o cómo, por ejemplo, T.G. Clark analiza la proximidad entre ciertas cuestiones freudianas, por ejemplo, la cuestión de las teorías sexuales y las represiones sexuales del joven Freud, tal y como podrían servir para analizar las fantasmagorías en la pintura de Paul Cezanne, o también la importancia que tiene en el trabajo teórico de Hal Foster, el psicoanálisis, algo evidente en el retorno de lo real, en el que hay una atención a los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, el seminario de Jacques Lacan, pero ya en su libro Compulsive Beauty, en su ensayo sobre la belleza compulsiva y sobre la idea de la belleza convulsa, surrealista, el tema de su tesis doctoral dirigida por Rosalind Krauss, en ese libro él pone en relación el surrealismo con la cuestión psicoanalítica de la pulsión de muerte. Por aquí, lo que está planteando en esta nota Hal Foster es también una defensa de los procedimientos histórico-críticos o analíticos del grupo de investigación y la revista de la que él forma parte, es decir, no se nos escapa a ninguno, que está citando, salvo Tilly Clark, que también colabora y ha tenido presencia en la revista October, lo que está citando es a Yves Alain Boat, a Benjamin Buchlock, a Rosalind Krauss, el mismo, es decir, está defendiendo los procedimientos crítico-teóricos y analíticos de October. Es decir, en realidad esta posición de reconsideración de la neovanguardia no es algo que haga exclusivamente Hal Foster, sino que también ha emprendido en realidad como programa, como proyecto la propia revista que titulándose October, ¿no?, octubre, hace una alusión a las transformaciones revolucionarias políticas y alude también a toda esa época del montaje de Sergi Einstein y alude a ese momento revolucionario en las artes, pero contemplado ya desde las perspectivas críticas de los años 70 y 80, pero también como un cuestionamiento a las derivas de la crítica de arte en Artforum y en otras publicaciones hacia el mercantilismo, hacia el reseñismo, hacia la complicidad descarada con el mercado. Es decir, aquí lo que le interesa a Hal Foster es defender unos modelos, como él dice, de conciencia crítica de la historia. Y sobre todo en esa defensa crítica de la historia tiene especialmente que hacer una revisión de la vanguardia, pero no solo en defensa de la vanguardia, sino en realidad para mostrar o contradecir la tesis de Peter Burger de que la neovanguardia no habrá sido otra cosa que la propia decadencia institucional de la vanguardia y que habría sido el momento del fracaso absoluto y del ingreso casi con tambores y embajadores en la institucionalidad inercial y rutinaria. Aquí hablará, sobre todo, Hal Foster, de la importancia que van a tener para el arte y para la teoría a partir del final de los 50, comienzo de los 60, la rehabilitación y la reconsideración del ready-made Duchampiano, del constructivismo ruso, por ejemplo, la importancia que van a tener los contrarrelieves de Tattling, pero también la obra de Rothchenko y sobre todo cómo ese tipo de planteamientos van a ser decisivos y especialmente importantes en la tendencia artística que más le interesa a Hal Foster, que no es otra que el minimalismo. En la página 6 se preguntará Hal Foster, ¿son los momentos de posguerra repeticiones pasivas de los momentos prebélicos o es que la neovanguardia actúa, pone aquí incursiva, sobre la vanguardia histórica de un modo que únicamente ahora podemos apreciar? Es decir, él quiere mostrar cómo no se trata, ya la primera pregunta, de una repetición pasiva, sino de una actuación sobre la vanguardia y en ello insistirá en la importancia que tiene en los años 60, en las neovanguardias, el retorno del ready-made dadaísta y de la estructura constructivista. Tattling y Rothchenko son los que ha citado. Ahí dirá que por más que estética y políticamente diferentes, ambas prácticas, el ready-made y el constructivismo, combaten los principios burgueses del arte autónomo y el artista expresivo. La primera, el ready-made, mediante la aceptación de los objetos cotidianos y una pose de indiferencia estética, la famosa anestesia estética, la óptica de precisión duchampiana. Y la segunda, esto es el constructivismo, mediante el empleo de materiales industriales y la transformación de la función del artista, especialmente, pone entre paréntesis, en la fase del agitprop, del arte de agitación y propaganda, y en los proyectos de intervención de los artistas en las fábricas. Dice, en nota pie de página, que obviamente ambas afirmaciones y ambas formulaciones han de matizarse. No todos, dice con razón Foster, los ready-made son objetos cotidianos y aunque no estoy de acuerdo con las lecturas esteticistas de los ready-made, no todas son iguales. En cuanto al constructivismo, dirá, sus ambiciones industriales quedaron frustradas en muchos niveles, materiales, formación, integración de las fábricas, política cultural. Como recordaréis, Peter Berger en distintos momentos hace alusión o menciona a Dushan y el ready-made, y también aparece así más bien en nota pie de página y de una manera muy concreta, el constructivismo y el arte en la Unión Soviética, que dice que debería analizarse, aunque es verdad que cuando habla de montaje se refiere a Sergei Einstein y se refiere a las teorías del cine revolucionario, del cine soviético. Pero aquí, como vemos, está claro que Foster le va a dar la máxima importancia a ese análisis histórico de prácticas artísticas específicas para poder ver si se puede aceptar o no el dictamen de Berger, que nos parecía, ya cuando nosotros lo revisamos, francamente, muy precipitado. Añadirá en esta página 6 de este primer ensayo, Quién teme a la neovanguardia, lo siguiente. Así, para los artistas norteamericanos y europeos occidentales de finales de los 50 y principios de los 60, Dada y constructivismo ofrecían dos alternativas históricas al modelo moderno dominante en la época. El formalismo específico para el medio desarrollado por los críticos Roger Fry y Clive Bell para el impresionismo y sus secuelas en Clement Greenberg y Michael Fried para la escuela de Nueva York. Es decir, que en cierta medida la neovanguardia aparecería cuestionando el formalismo y sobre todo esta crítica formalista, aunque también me permitiría remitir a análisis que nos llevaran a entender que hay en Clement Greenberg y en Michael Fried algo más que formalismo. Es una cuestión que ha debatido, por ejemplo, Graham Harman en su libro sobre arte, estética y crítica, traducido en la italia en clave del que yo he hecho comentarios en directos en los meses pasados. Bueno, aquí, por tanto, insistirá Hal Foster en la importancia que tiene la superación de la autonomía artística, cuestión a la que dedica, como recordaremos, un capítulo entero Peter Burger, pero cómo hay una redefinición de la institución arte en una investigación, dice Hal Foster, de sus categorías estéticas y epistemológicas que tiene que ver también con un ataque al que llama anarquista a las convenciones formales como hizo el Dada, o bien en un intento de cambiar las producciones y las prácticas materiales de la sociedad revolucionaria que es lo que hace el constructivismo. En un caso, en el Dada, lo que se había producido, según Hal Foster, es una reubicación del arte en relación no solo con el espacio-tiempo mundano, sino también, como sucede en el constructivismo, con la práctica social. Voy a dejar hoy, porque quiero volver a aquella intención inicial de esta sección vanguardia y nevanguardia, voy a dejar aquí, con estos 32 minutos, por hoy la presentación y el primer comentario de este primer capítulo del libro de Hal Foster, El retorno real, ¿Quién teme a la neovanguardia? Hemos avanzado poco, pero tampoco tengo yo ninguna prisa, es decir, hemos comentado cuatro páginas y nos ha servido solamente para que nos hagamos una idea, o por lo menos para que Dios transmita cuáles son las intenciones teóricas de Hal Foster y como desde el principio aparece ese nudo muy bien trenzado entre desarrollos teóricos, Foucault, Althusser, Lacan, los debates producidos sobre el retorno y la dislocación o el retorno y la desconexión en el campo del marxismo, de la teoría política y del psicoanálisis y también del proyecto general de genealogía, de la forma de constitución del poder a la subjetividad Foucaultiano, pero también esas formas en las que el arte neovanguardista vuelve sobre las vanguardias y sobre todo cómo Foster localiza otra vez el momento dadaísta constructivista, Duchampiano y Tatliniano, podríamos decir, como aspectos que suscitan interés en el arte neovanguardista en los años 60 y también aquí ya nos muestra que va a hacer una revisión, como os he dicho, de Peter Burger, pero también apoyándose en Benjamin Buchlock. Llevamos 33 minutos y 41 segundos y, como digo, vamos a dejarlo por hoy, especialmente también porque la espalda me sigue dando una lata y me sigue torturando. Un saludo a los que habéis seguido la sesión en directo, aparentemente ahora 43 personas, a los que habéis dejado vuestros mensajes en el chat, la primera que acudió puntualmente a las citas de Conla Baladón, a Asunción Cabrera, a Víctor Campuzano, a Valerio Mendilón, a Ari Zafra, que dice, retomando algo de ayer, que la crítica de arte está mal pagada y que es difícil ganarse la vida como crítico y está en desventaja y añade, no crees que la crítica de arte se encuentra muy viva en el ámbito de la publicación de libros y continúa Ari Zafra, aunque evidentemente son pocos los que pueden llegar a publicar algo, pero creo que muchos libros escritos por críticos de arte importantes se publican, se venden y se agotan. Pues no, tendrías que decirme cuáles son esos libros y dónde se está produciendo ese fenómeno, es decir, creo que se publican poquísimos libros de crítica de arte y se difunden mínimamente, tienen escasa difusión editorial o son editoriales que no son editoriales que tengan una gran presencia en las librerías o que no aguantan mucho como novedades y no, me tendrías que dar los ejemplos de esos libros que se venden y se agotan, es decir, no creo que haya casi prácticamente libros de crítica de arte. Hay muy pocos que se publiquen, pero es que al margen de que se publican pocos, los pocos que se publican no consiguen para nada agotarse ediciones que son, por otra parte, ediciones cortísimas, es decir, no se agotan los libros. El libro, por ejemplo, de Hal Foster, El retorno de lo real, esta edición que yo tengo aquí es la primera edición del año 2001. No puedo ahora certificarlo, no tengo ediciones posteriores, pero no es un libro que haya funcionado como uno pudiera imaginar, que esté la gente. No hay una vitalidad en la recepción de los textos y de los libros, ya no de crítica de arte, sino de estética. Es decir, se publican, sí, libros de historia del arte, hay colecciones, no muchas, poquísimas. Mucho de lo que se publica está vinculado a tesis doctorales y siempre casi en una misma línea, no voy a entrar ahora en ello, pero libros muy lastrados por su dimensión de tesis doctorales y no hay para nada, no me gusta ser apocalíptico ni negativo, pero creo, Ari Zafra, que te has venido un poco por el entusiasmo arriba pensando que eso sucede. No hay apenas... Pero no solo en nuestra lengua, es decir, en los libros de crítica de arte son minoritarios, por ejemplo, salvo que llamemos crítica de arte a todo. Es decir, por ejemplo, se publican... Sí, la Caja Negra edita libros, ¿no? Ya se ha empeñado en traducir todo lo que puede y lo que queda disponible de Mark Fisher, de Cerralismo Capitalista, los tres volúmenes de K-Punk. Bueno, pero no es... Son libros de crítica de arte, son libros de reflexión, donde hay algo de crítica musical, de artes plásticas prácticamente nada, nada, o sea, cero bajo cero. Pero en la colección, por ejemplo, de Caja Negra, nos resultaría muy difícil señalar uno, uno, como un libro de crítica de arte. Obviamente, hay de teoría crítica, sí, pero no de crítica de arte. Y en la editorial Anagrama, ¿cuántos libros se publican en la editorial Taurus? Es decir, dime, ¿cuáles son esas editoriales, Ari Zafra? Porque se traducen libros, como ha hecho, por ejemplo, la editorial ACAL. Pues, ¿qué hizo Ana María Guas? Pues traducir libros que tenía garantizado que tendrían una cierta recepción minoritaria, académica, universitaria, para librerías, para bibliotecas, pero en cualquier caso, quería traducir libros tan avalados y reconocidos de académicos norteamericanos de proyección internacional. Y si uno ve el catálogo del comienzo de esta colección en la editorial ACAL, ve que lo que se va traduciendo son todos libros de estos críticos de la revista October. Es decir, aquí, en esta colección, salieron libros de Rosalind Krauss, salieron libros de Benjamin Bucklock, han salido libros luego de Thomas McIvely y ha tardado mucho en publicar, tardó muchísimo en publicar un libro de un crítico o de críticos de arte españoles. Ahora, por ejemplo, en otra colección de ACAL, pues, bueno, en estudios visuales, pues se han ido publicando de figuras de estudios visuales, como Breadcam, y ha aparecido, por ejemplo, sí, el libro de Miguel Ángel Andrés Navarro, pero hay poca producción, pero hay poca publicación. Pero también es que hay poca producción. Es decir, que no es que los críticos de arte que escriben los periódicos, pues, muy de cuando en cuando publican un libro y, además, no es precisamente una producción muy volcada a la crítica del arte contemporáneo. Ha salido, recientemente, sí, un libro de Miguel Cereceda, Parcial, apasionado y político, una revisión sobre la metacrítica del arte. Hace ya unos años salió el libro de Peyo Aguirre, la línea de producción de la crítica de arte, el editorial con Sony, pero creo que no es, o salvo que tú me lo expliques, no creo yo que se estén publicando. No es así, no se están publicando apenas libros y para nada se agotan. Es decir, son ediciones, como digo, 600, 1.000 ejemplares y a duras penas se vende 200, a veces de algunos libros que vemos por ahí, si tienes los datos, y yo los tengo, de las editoriales, te llevas una sorpresa deprimente porque ves un libro que dices, este libro ha debido funcionar muy bien. Para nada, para nada. Porque es que no están los lectores. Porque es que el hábito de leer, de trabajar estos materiales, pues uno sabe que existen. Ah, qué bien que está. ¿Cuántos ejemplares, cuánta gente se ha leído y le ha interesado hacerse con el libro Cronofobia, de Pamela Emely? ¿Cuánta gente se ha leído este libro? Ari Zafra, dime, ¿tú lo tienes? ¿Crees que se ha agotado? ¿Cuáles son esos libros de los que estamos hablando? Bueno, entendiendo que, por ejemplo, libros, qué sé yo, como el arte de no tener talento, etcétera, etcétera, de Antonio García Villarán, es un libro de guiones de YouTube, no es un libro de crítica de arte, es decir, él no creo ni siquiera que se defina como un crítico de arte, es un cultuber, es un youtuber, etcétera, etcétera, pero libros de crítica de arte, desde la posición que sea, que se publiquen, poquísimos, poquísimos, es un terreno, yo estoy muy atento a las novedades editoriales, a lo que publican los colegas, y aparecen pocas cosas, de hecho, cuando aparecen, yo hago todo el esfuerzo de lérmelo inmediatamente y comentarlo en el canal, por ejemplo, libros de historia y de teoría del arte contemporáneo, de análisis del arte contemporáneo, como el libro de Juan del Barrán, sobre el performance, el libro que he comentado muy recientemente, Iñaki Estella, sobre machunas, sí, monografías, estudios académicos, pero análisis y textos de crítica de arte, publicó hace unos años en Galaxia Gutenberg, mi maestro José Jiménez, su libro de recopilación de su práctica como crítico de arte, pero eso fue ya hace unos años, y tampoco es un libro que se agotara, ni siquiera fue, salen los libros y ni siquiera son comentados, es decir, caen en el olvido inmediato, no hay un contexto de recepción, al contrario, caen y ahí caen, teóricos muy importantes, por ejemplo, como Juan Martín Prada ha sacado sus dos volúmenes sobre arte e internet en la historia local, pues las reseñas que han podido aparecer en los suplementos culturales tal vez haya sido ninguna. Ha salido el libro de Gerardo Mosquera, sus libros, recopilación de artículos de toda su vida sobre crítica de arte, práctica curatorial, en la editorial Cátedra, pues también libro esperado, aclamado antes de aparecer, y luego silencio administrativo, y decir que se agotan, no, perdón, ni por asomo, es decir, bueno, Gustavo Medero, saluda las buenas tardes, Jesús Rodríguez saluda desde Canarias, Gustavo Medero dice, soy de La Palma, el incendio ya está controlado, pues me alegra saberlo, Gustavo, Jesús Rodríguez, cuánto me alegro de que esté controlado, Ancaiz manda iconos, con besitos, corazones y manos aplaudiendo, Humberto López Trejo manda saludo, Esteban Cabrera lo hace desde Maldonado, Uruguay, Pablo Hierro desde Buenos Aires, Arte con Baladón, esta teoría de Foster, ¿a qué imagen se acercaría más? ¿A una espiral descendente? ¿A un péndulo o a un dibujo de Escher? Yo creo que en cierto sentido la figura geométrica que podría corresponderse podría ser a una combinación o a lo que tienen de parecido la banda de Moebius y la botella de Klein, es decir, tiene esa especie de mezcla interior-exterior, es decir, tiene algo de espacio topológico, o hasta me atrevía a decir, tiene algo de nudo borromeo, es decir, tiene el carácter del nudo borromeo tal y como lo tematizó en el volumen 20 de su seminario titulado Aún Jacques Lacan. Ancaiz dice, ¿cómo te sentirías si alguna vez tu hijo en esto sale del armario diciendo que es gay? Pues es una pregunta un poco absurda en relación con lo que estamos comentando y es que no tendría que salir del armario porque con toda certeza no se habría metido en el armario o no tiene ninguna necesidad, sobre todo por el contexto familiar, pero como digo, ni tampoco sería sorprendente que yo mismo asumiera una condición de pasión y de deseo homosexual, es decir, ¿qué lo impide? o ¿tendría yo que salir del armario a hacer pública tal cosa? Es decir, es algo, la pregunta no viene ni al caso, ¿no? Pero vamos, si lo que estás tratando de decir es que te parece que es gay, pues bien, es tu percepción, y bueno, pues llámale, queda con él, y a lo mejor hasta también tenéis una relación amorosa tú y él. Lo veo difícil, porque tiene un cierto estándar de tener relaciones con gente que no piensa en estas lógicas tan viejunas del armario, o de la armarización. Víctor de la Rosa dice que qué pregunta tan inapropiada, bueno, es absurdo, es verdad, Zancaiz, creo que te patina las neuronas, pero tienes que hacértelo mirar. Erich Sredar, manda un saludo, y gracias por tu mensaje hoy por Instagram, preocupándote por mi espalda, que sigue bastante dolorida. Bueno, voy a irme despidiendo, hay muchísimos más mensajes, Alberto Rodríguez, Francisco, saludaste de Buenos Aires, Alberto Torres, mando un saludo, Juan Manuel Rodríguez Amaro, también se preocupa por mi espalda, gracias, Guillermo dice que manda un saludo desde Ibiza, Gemma Martínez, dice que espera que me mejores, yo también lo espero y lo deseo, pero vamos cuando antes porque estoy torturadísimo, Esteban Correa, me dice si puedo saludar a mis nuevos mellizos, Nicanor y Domingo, mi mujer estaría encantada, pues Esteban, un saludo muy cordial, muy cariñoso, Esteban Correa, a ti, a tus mellizos, Nicanor y Domingo, a tu mujer, y sobre todo, espero que ya esté muy bien, y que estéis asumiendo ese momento de tener mellizos, que es una doble tarea, la tarea de estar criando ya niños pequeños, atendiendo a las urgencias de todos ellos a la vez, y nada, un saludo y disfruta de esa cosa tan maravillosa, que es la familia. Ari Zafra, pues me viene a la mente Boris Groys, o publicaciones de Steinberg Press, o Caja Negra, aunque tal vez, por estar metido un poco en el medio, pienso que es así. Bueno, pero los libros de Boris Groys, tampoco te creas que tienen una gran recepción, es decir, date cuenta, se publica a muy pocos autores, en nuestra lengua casi todo lo que se publica son traducciones, es difícil estar como crítico, como teórico, como historiador, pero si encima tenemos esa cuestión tan cateta de que solo nos parece bueno lo extranjero, que solo hay, por ejemplo, el último libro que han publicado, que lo he comentado aquí sobre el Museo de la Lógica de la Colección, de Boris Groys en ARPA, es un libro flojísimo, pero con textos muy, muy flojos, textos que si no estuvieran firmados por Boris Groys, no los publicaríamos ni por asomo, nos obsesionamos en traducir, en publicar autores que han hecho algunos libros buenos, como obra de arte, Stalin, obra de arte total, Stalin, el libro de Boris Groys, pero luego otros muchos libros de Boris Groys, como su libro sobre lo digital, es penoso, es un libro realmente infumable, muy flojito, y este de la lógica de la colección es muy malo, o sea, es sencillamente, pero claro, es de Boris Groys, ¿cómo vas a decir que está mal? Las publicaciones de Stenberg Press, hay que decir una cosa, es que las publicaciones de Stenberg Press y Caja Negra, Caja Negra traduce las cosas de Stenberg Press, es decir, el catálogo al principio de Caja Negra era preocupante, porque como sucedía con el catálogo de la editorial local, que hacía Ana María Guás, era decir, vale, lo que han hecho ha sido firmar un acuerdo aparentemente con MIT, o está tan abducido el que lleva la colección, que ha decidido, voy a traducir solamente a los de October, porque salvo lo que diga October, todo lo demás no tiene legitimidad, pues en el caso de Caja Negra, ¿qué hicieron? Pues ir traduciendo los volúmenes de Stenberg Press, el de Itos de Gell, el de Boris Groys, los de Franco Bifo Berardi, es decir, publicaban las cosas que habían salido en esa editorial, por tanto, seguidismo, me parece bien, producto editorial, de apostar sobre el seguro, pero no son libros de crítica de arte, y ni siquiera, hay que decir que los libros, el libro de Boris Groys, el último libro de Boris Groys, perdóname, no es un libro de crítica de arte, es un libro que pretende ser un libro de teoría del arte, o de filosofía del arte, o de teoría político-cultural, o de teoría del museo, y no le llega al tema, porque el tema lo trata con la superficialidad de unas columnas, unas columnas periodísticas, o de revistas ampliadas, en las que se dicen muchas cosas arbitrarias, pero yo creo que tiene, es uno de esos libros que lo analizas a fondo, y se te cae de las manos, yo lo leí este verano, y me pareció un libro verdaderamente pésimo, es decir, Boris Groys creo que ahí, no se esfuerza, ni mucho ni poco, en hacer algo que tenga un mínimo rigor, una mínima intensidad crítica, dice, Brad Boddy Jordan saluda a este Toledo, Pedro Gandía manda un saludo, Lorenzo Garmendia también lo hace, dice, tal vez pienso que se agotan, pero porque se imprimen pocos, no se agotan, te lo digo yo, pero vamos, es que no se agotan, quiere decir que ni de lejos se acercan a vender la mitad de los que publican, que son ya, por sí mismos, pocos, Diego Paul Villavicenco, mencionaste el libro de Frederick Jameson sobre los estereotipos y textos del pasado, comparten también la idea del error de categorización del postmodernismo como fenómeno histórico, bueno, yo lo que he mencionado ha sido el volumen, el postmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado y ahí no creo que haya un error de categorización, el postmodernismo es y tiene una inserción y pertenece a una dialéctica histórica. Glock Spill dice, se consumen libros de crítica de arte en inglés a nivel internacional, relativamente, se traducen a nuestra lengua como si fueran materiales que no podemos dejar de tener. Monillo Monil, manda las buenas tardes, Ancaid, ¿te has leído el libro de crítica de arte y poesía del autor José Antonio Vila, que también ha sido concejal de cultura de Alicante? No, no me he leído su trabajo, no sé dónde está publicado y bueno, veré si tiene interés leerlo. Monillo Monil anima los likes, bueno, que están hoy muy bajos, por 27. Brad Wood y Joran, tú mencionaste en tu conferencia un vanguardista parisiense que ofrecía sus libros en el carrito de hot dogs, bueno, se trata de Arthur Cravan, que se declaraba sobrino de Oscar Wildbone. Ignacio Amestoy saluda, gran amigo y gran autor teatral y teórico del teatro. Un fuerte abrazo, Ignacio, espero que estés aguantando el verano y seguro que leyendo y disfrutando con tu enorme pasión cultural. Rafael Fernández manda un abrazo y espera que me mejore. Dice Arizafra que ve muchos libros de Boris Groys, Olivier de Bras, Hal Foster, Tizio Escobar, ya no se encuentran, ejemplares de librerías grandes en México. Pero sí veo que no se imprimen nuevas ediciones. Esto es otra cosa diferente. Es decir, los libros de este carácter, estética, teoría del arte, teoría de la cultura, como por ejemplo, mira, salvo el libro de teatro postdramático que publiqué en el Cendeaco, que encargué la publicación, que es un libro, Ignacio Amestoy lo sabrá, que tuvo una cantidad de lectores y de seguidores en las escuelas de teatro que a mí me sorprendió porque el libro de teatro postdramático es que ese sí que se agotaba y había que reimprimirlo y es un libro que publiqué, ahora lo puedo decir, porque me hablaron muchísimo de él. Entonces me hablaron muchísimo de él, me dijeron que era un libro crucial, leí un capítulo en alemán, no me pareció nada el otro mundo, pero estaba viendo que tenía ya tal cantidad de reseñas en inglés cuando se publicó en alemán que dije, vamos adelante con ello. Bueno, la traducción fue una cosa que llevó muchísimo tiempo, se publicó y entonces ya después de haber leído esos dos capítulos de Alemán ya me lié el libro entero y me dije, para mí, vaya cosa más densa, infumable, hasta anacronizante, pretendidamente contemporáneo, era una especie contemporánea anacrónica y ya no me lo podía hacer otra cosa que cargar con el proyecto que habíamos puesto en marcha. Ese libro se ha vendido, leído, pasado de mano en mano, nadie se ha atrevido a decir nunca que es un libro bastante insuficiente, pero como viene firmado por un autor alemán, viene ahí con todos los parabienes previos, con una recepción ya inercial, pues nos lo tragamos, lo escribe un autor español, no es que le caigan palos, es que no lo llega ni a publicar, es decir, se queda en el cajón con el manuscrito y sería rechazado y desechado constantemente. Y lo que tú estás comentando de los libros de Boris Groys, de Hal Foster, de Tizio Escobar, ¿qué sucede? Se publican, llegan a las librerías, se tienen como novedades, pasan a la estantería y no se agotan, se devuelven a su procedencia, es decir, que de todos estos libros que tú has visto, no es que estén agotados, están descatalogados porque no han suscitado ni siquiera el interés para que queden como libros de fondo de venta en las librerías, ese es el drama del ensayo. Humberto López me desea una pronta recuperación, gracias, Brad Body Jordan, les recomiendo un programa de comida española que se llama Caiga quien caiga, me cuesta mucho saber Brad Body Jordan, qué tiene que ver con lo que estamos comentando en este momento. Caspar Juárez, una pregunta que a lo mejor no tiene relación pero sí que me gustaría, ¿crees que el cine ha alcanzado un lenguaje propio, es decir, un lenguaje independiente del resto de las artes? Pues sí, es evidente que el cine es un lenguaje propio y esto bastaría que nos fuéramos a Pudovkin y nos fuéramos a Meier Hall y nos fuéramos al Tragaluz Infinito y nos fuéramos por supuesto a Serge Einstein y su tirada de montaje de la que hablamos ya hace varios vídeos. Caspar Juárez, saluda a este Guadalajara. Esteban Correa dice, gracias por el saludo a mis mellizos, dice que hice feliz a Paula, su mujer, saludos de Chile, pues un saludo Paula y espero, como digo, que disfrutéis y que estéis estupendamente. Dice Rafael Fernández, no le puedo resistir a preguntar una cosa, tengo 15 días para empezar con la oposición, os recomiendo un par de libros que te gusten mucho. A mí un libro que me apasiona es Calles de Dirección Única, editorial Alfaguara de Walter Benjamin y te recomendaría, aunque no sé si es una cosa para recomendártela en este periodo pre-oposicional, Corrección de Thomas Berthard, grandísimo novelista y gran autor teatral. Gonzalo Torné, hoy llegó tarde, dice que lo seguirá grabado y nada, un saludo desde Alan Juez. Arte con la baladón dice que cuide la espalda, dice que se ha metido un problema porque no se va a poder quitar de la cabeza el nudo borromeo, nada, échale un vistazo a los nudos y a los anudamientos borromeos en Lacan. Showroom Madrid, el amigo Cerrajero, mando un abrazo, también un abrazo para ti, grandísimo artista, gran amigo, Ari Zafra, da las gracias por la respuesta, Glocka Spinn me pregunta si es mala la película El Violín, lo ignoro porque no la he visto y con Alan Rodríguez Amaro dice, de verdad, en qué parte del universo se agotan esos libros que voy a vivir allí aunque no haya oxígeno, es decir, no se agotan, yo creo que Ari Zafra se ha dejado llevar por un espejismo y un entusiasmo y es creer que esos libros se agotan y no se agotan, es que ni siquiera se venden ni se conservan ni se hace fondo con ellos. Os diré algo que a mí me pasó, por ejemplo, mi libro que hablé ayer de él o uno de los míos que dije que me gusta, de los que he escrito, el que recuerdo con más cariño, que se trata del texto íntimo, mi libro sobre Kafka, Rilke, Pessoa, pues fue un libro que estuvo finalista del Premio Nacional de Ensayo, que tuvo muy buenas críticas en medios de comunicación y es un libro que fue muy recomendado, etcétera, etcétera. Se agotaron, se vendió un libro sobre Rilke, Kafka y Pessoa, bien, de un joven ensayista en una editorial como Tecnos, se vendieron ejemplares, se hicieron incluso creo que dos ediciones y de repente el libro ya desapareció. Desapareció porque la editorial Tecnos se hizo desaparecer, luego reapareció años después como Neotecnos y, bueno, a mí me escribieron, siempre lo cuento, en ese lapso de que el libro desapareció, desapareció de todas partes, era imposible encontrarlo, la editorial diciéndome que tenía ejemplares de una reimpresión del libro y que si los quería yo que los comprara y me los ofrecían a un precio reducido pero una cantidad importante porque eran cientos de ejemplares los que tenían ellos o si no, los destruiría, los destruiría, los convertiría en papel o, sí, porque les costaba más almacenarlos que, le era mejor destruirlos que almacenarlos. Yo pasé por esa experiencia, alguien diría, coño, es que el libro se agotaba, se vendía, la gente corría, había pelotonamiento, se había atropellos de la gente, se desbordaban las bocas de metro en dirección a las librerías para comprar el libro de Castro. ¿Qué va? El libro se había sacado hacía mucho tiempo ya no era novedad, ya se habían vendido los ejemplares que cuadraban y ya había vuelto a su procedencia y la propia editorial ya no tenía ningún interés ni en venderlo ni en almacenarlo y prefería destruirlo o pillar a un autor ególatra narcisista o necesitado de libros para regalar a sus amistades familiares o quién sabe a quién y por tanto sale el destino del libro y los libros que publicas por ejemplo de los míos pues muchos están no descatalogados sino ya en el infierno de la indiferencia están allí y ya ¿quién se interesa en buscarlos? Nadie, alguien de repente un día pero tú habías escrito de esto ¿y dónde está el libro? Pues nadie sabe además muchas veces es hasta peor porque publicas el libro el editor es un editor que está económicamente de pena y al poco tiempo cuelgan ya el pdf aquí en la red y ni se vende el libro ni el editor recibe un duro ni el librero recibe un euro ni el autor recibe su triste 10% y nadie recibe nada y ha habido ya un listo que lo escaneó que encima lo pone una web por la que recibe un dinero por descargas ilegales y tú acabas de ver como editor librero autor todos han metido su trabajo porque hacer un libro y un libro de estas características de ensayo cuesta mucho tiempo y mucho dinero yo nunca he hecho el cómputo de cuánto me ha costado hacer cada uno de los libros horas de trabajo viajes libros que tengo que comprar para escribir mi propio libro es decir hacer un libro de teoría un libro de ensayo es una inversión absolutamente ruinosa para todos los que participamos en el libro para autores es ruinosa en todos los sentidos consigues como ya me ha pasado vender de algunos libros una o dos ediciones varias ediciones algunos libros funcionan bien pero cuando te llega el pago de lo que te llega por anual por las ventas de ese libro es para llorar yo por ejemplo el libro sobre Picasso y el libro sobre Miró hay años que ya se publicaron hace años había otros niveles de ventas pero es que hay años que me llega de la editorial lavada no sé cuántos libros deteriorados tantos regalados tantos devueltos a saber usted va a cobrar por el libro de Picasso 7 euros con 25 céntimos quiere eso me lo mandan todos los años quiere que le ingresemos la cantidad o esperamos que se acumule al cabo de los años te tiene que pagar 30 euros es decir y tienes que firmar un documento mandarlo devolverlo te lo ingresan la transferencia esa es la vida no voy a llorar ni a querer aquí dar pena ni a pedir que me mande el superchat entre las cosas porque eso no está habilitado pero no no se recibe o sea si recibe gente y saca la gente dinero hoy por hacer el youtuber y por hacer el instagramer ahí se sacan cantidades potentes y no hace falta andar leyendo nada es decir sencillamente es ofrecer el producto que nuestra sociedad quiere eso sí que se demanda se consume y se difunde pero el ejercicio del pensamiento de la crítica de la reflexión no tiene las mejor de sus horas está en una cotización baja o incluso ni siquiera sale a bolsa porque no tiene expectativas de desarrollo económico así de sencillo así de claro Carmen Rafael Fernández ¿cómo se llama tu libro que mencionaste de Tecnos? Se entula el texto íntimo Kafka Rilke PSOA dice me pregunta Carmen Lanza ¿sabes si hay ahora alguna exposición interesante en el Guggenheim de Bilbao? pues no lo sé pero tan fácil como entrar aquí a Google y ver cuáles son las exposiciones actuales Carmen pues lo estoy buscando para ti es decir ahora mismo el Guggenheim de Bilbao tiene una exposición de Cecilia Bengolea animaciones de agua tiene una exposición aprendiendo a través del arte tiene una exposición la línea del ingenio aquí sale una imagen de unos cuadros de Baselitz una exposición que se llama los locos años 20 otra que se titula Bilbao y la pintura y otra obras maestras de la colección del museo Guggenheim de Bilbao bueno tenemos que decir que por la impresión que tiene puede ser un poco duro el Guggenheim de Bilbao este verano está en horas bajas es decir tiene un programa de exposiciones que ni frío ni calor es decir esto no tiene muy buena pinta parece que fuera algo así como difícil la línea del ingenio es una exposición dice que analiza obras humorísticas experimentales inquisitivas datan desde el 50 hasta la actualidad comisariada por Lekka Hingalen Whiteoller podría ser hasta un seudónimo de Handel Klander Chiquito la calzada y bueno ahí hay obras de George Baselitz y de otros no parece muy parece más bien como hagamos un gazpacho que está un momento de gran calor y luego la exposición Los Locos Años 20 que estoy viendo aquí pues hay aquí un vídeo que lo explica con una coreografía bueno ya digo Carmen no tiene muy buena pinta parece que están en un momento así como todos como tantas instituciones de transición y anuncian ya para octubre y para noviembre una exposición de Alice Neel las personas primero tampoco creo que sea algo que nos haga correr y tomar un transporte para llegar cuanto antes a Bilbao una exposición que se titula Mujeres de la abstracción y una de Sharon Lockhart la notación del movimiento de Noah Skoll Sharon Lockhart es muy buena artista pero vamos a ver es decir da la impresión de que están ahora el Wendheim está pasando serias dificultades de proyecto y yo creo lleva desde el principio sin una dirección curatorial y muy plegado a lo que desde Nueva York se plantea y no son para nada sus exposiciones hace mucho tiempo precisamente aquello que nos pueda animar como digo acudir a esa ciudad Vicente Riera os recomiendo un libro que se llama La noria del arte Ari Zafra creo que es bueno Ari Zafra el título de mi libro el texto íntimo Carmen Lanza esto te pasa porque no escribes tan bien como Belén Esteban arte con baladón yo tengo Picasso rey de los burdeles que dice tiene más nota pie de página que lo he escrito tardé un montón porque me ha leído una página hace un análisis de la obra de la suite volá es de lo mejor bueno pues gracias por tu comentario y por tener el libro Gabriela para mí lo mejor es escribir un libro para uno mismo sin publicar bueno es una opción pero bueno yo creo que uno cuando escribe un libro como cuando uno pinta un cuadro o hace una escultura está deseando al otro está deseando la reacción del otro cuando uno escribe una obra de teatro está deseando su puesta en escena cuando uno hace una película está deseando que se exhiba que se proyecte es ese deseo del otro lacaniano pero también real en el que necesitamos la intervención del otro pero bueno tal vez como tú dices tu experiencia la de escribir para ti Ari Zafra un profesor me dijo que no sintiera mal por leer pdf porque el autor le sirve de publicidad y el dinero le llegará por otras partes por ejemplo conferencias pagadas cursos se le da su nombre no sé qué opines de lo que dijo pues bueno pues me parece una vergüenza o sea si eso te lo dijo un profesor pues es una desvergüenza es decir habría que decirle a él también que es mejor que no cobre que él como profesor no cobre que sus clases las dé gratis que no le pague la institución que fuere y que así él puede hacer otras cosas que dar clases le haría que tuviera una presencia una visibilidad y que eso permitiría que diera conferencias pero también incluso el que da conferencias es bueno que no cobre las conferencias porque eso le permitiría escribir textos para catálogos pero la galería es mejor que no pague el que hace textos para catálogos porque así le saldrán comisiones de exposiciones pero la institución tampoco debe pagar al comisario porque así si es comisario va a hacerse famoso y algún día será director del museo pero cuando se presenta el director del museo como no ha sido previamente director del museo no puede entrar entre las condiciones de posibilidad para ser director del museo por lo tanto tendrá que volver a convertirse en un reponedor de Carrefour o de Mercadona donde también debería hacer un trabajo gratis porque está haciendo una colaboración a que se alimente y a que tenga productos básicos y de mínima necesidad el total de la sociedad es decir que un profesor tenga la desvergüenza de decir que uno no se siente mal puede sentirte mal o bien pero realmente el robo el atraco a mano armada que se hace al editor al librero a todos es como el que dice no no te tienes que sentir mal porque hay mucha gente que roba libros en librerías no tienes que sentir mal robando libros en librería estás eso decía en mi época socializando la cultura por tanto tú lo necesitas y esa gente no tanto como tú bueno si quieres escurrirte de la culpa hazlo pero el que te lo dijo era con todas las letras un sinvergüenza ojalá dejaran de pagarle donde trabajara y de esa manera se buscara la vida de acuerdo a esos criterios tan bandoleristas y asalto de mata como él propone y por último bueno un saludo a todos y aquí lo dejamos porque llevamos una hora y siete minutos nos vemos mañana a las siete de la tarde chao y a las siete de la tarde